La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030. Bienvenidas y bienvenido. ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Además, Naciones Unidas respondió a esta pregunta a través de la Agenda 2030, que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos por su sigla ODS, que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad, así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Chile suscribió este compromiso. Pero, ¿cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030, hoy conversaremos sobre el ODS 17, Alianza para los Objetivos. Para que una Agenda de Desarrollo Sostenible sea eficaz, se necesitan alianzas entre todos los agentes involucrados, los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil. Por tanto, ¿qué os parece si nos ponemos todos a ello? Para lograr el ansiado desarrollo sostenible en tiempos inciertos y convulsionados por crisis económicas, sociales, políticas y sanitarias, se requiere de asociaciones sólidas, así también como de una fuerte cooperación. La Agenda 2030 de Naciones Unidas, en su Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS 17, Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, señala que el cumplimiento de los programas de desarrollo sólo puede lograrse en la medida que se creen asociaciones inclusivas, a nivel mundial, regional, nacional y local, basadas en principios y valores, así como en una visión y unos objetivos compartidos, que se centren primero las personas y el planeta. En Chile, esa premisa ahogana aún más fuerza, tras los resultados del plebiscito de salida, que proyecta no sólo nuevos escenarios constituyentes, sino una reflexión profunda sobre nuestra democracia y sus instituciones. En momentos que se necesita un mayor diálogo y alianzas, cabe preguntarse, ¿cómo mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible? ¿Qué tipo de alianzas son necesarias para estos nuevos escenarios? ¿Cuál será el rol del Congreso en este proceso? Para reflexionar sobre estos desafíos, conversaremos con la decana de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la politóloga Valeria Palanza, quien es doctora en Ciencia Política en la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Valeria, desde tu punto de vista, ¿cuál es el estado de la democracia en Chile? El estado de la democracia en Chile, digamos, a ver, uno lo puede medir si se quiere, ¿no es cierto?, se puede referir al estado de la democracia en Chile en referencia al estado de la democracia en la región, ¿no es cierto?, y el estado de la democracia es como intermedio, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en el informe sobre la democracia que sacó idea, ¿no es cierto?, el año pasado, Chile no ha variado mucho en su, digamos, en el desempeño, si se quiere, de su democracia, es algo porque sí, digamos, sobre todo a partir del estallido y a partir de todo lo que significó, digamos, varias medidas tomadas en torno a la pandemia, se vieron afectados los derechos civiles, ¿no es cierto?, los derechos fundamentales. Entonces, en ese sentido, hubo una leve disminución, ¿no es cierto?, en el desempeño democrático de Chile en este último tiempo. Pero, digamos, como la mayoría de los países de la región tiene un desempeño democrático intermedio, o sea, si lo pensamos, en verdad, bastante mejor que unas décadas atrás, en los que no había democracia, pero, de todas maneras, ciertamente, perspectible. No me llevó ninguno al auto, ni a mí, nada. Apenas se bajaron, dispararon. Delincuencia desatada que se ha dejado sentir con fuerza en las últimas semanas, y que, lamentablemente, cientos de personas han vivido en carne propia. Frente a los escenarios políticos que hoy enfrenta el país, ¿qué alianzas crees que son necesarias para seguir ampliando nuestra democracia y avanzar en el desarrollo sostenible? Es interesante, ¿no es cierto?, porque cuando hablas de desarrollo sostenible, ¿no es cierto?, y democracia, desarrollo y democracia, a veces pueden entrar en conflicto, ¿no es cierto?, sin lugar a dudas, Chile hoy enfrenta un nivel de, o sea, perdón, un problema de seguridad, ¿no es cierto?, el problema de seguridad, o de inseguridad, ¿no es cierto?, un poco tal como se vive en el sur, pero no solo en el sur, donde hay, digamos, una situación casi de conflicto armado, ¿no es cierto?, sino también en centros urbanos, donde también se están viviendo situaciones de bastante inseguridad, ¿no es cierto?, todo esto llama a una intervención o a tipos de intervenciones que podrían limitar las libertades civiles, y ahí hay que tener muchísimo ojo y mucho cuidado. También hay que señalar que, digamos, toda la limitación, ¿no es cierto?, de la circulación y demás que necesariamente se tuvo que imponer durante la pandemia, también, digamos, termina teniendo un efecto sobre esto mismo, ¿no es cierto?, entonces esto a mí me convoca a hablar, digamos, de la oportunidad perdida, ¿no es cierto?, con el texto constitucional propuesto. Yo creo que, digamos, un análisis de este aspecto, ¿no?, del texto constitucional, a mí me da ya pensar que es una oportunidad perdida, ¿no es cierto?, por todo lo que se avanzaba en ese texto en términos de protección, ¿no es cierto?, o desarrollo con atención al medio ambiente, ¿no es cierto?, y también, digamos, la profundización que se alcanzaba o que se proponía al menos, ¿no es cierto?, alcanzar en diversas dimensiones, profundización democrática, profundización de derechos, ¿no es cierto?, descentralización del poder y demás. Entonces, ya la oportunidad, digamos, pasó, la propuesta fue rechazada, ¿no es cierto?, y entonces hoy nos vemos con un camino incierto porque las medidas necesarias no son medidas fáciles de adoptar, ¿no es cierto?, entonces el avance, digamos, el correlato legal que hay que hacer, ¿no es cierto?, bueno, es un proceso, digamos, que habrá que andar, que lleva tiempo, que requiere de acuerdos legislativos y demás y habrá que trabajar sobre ello. Desde esa perspectiva, ¿qué rol le cabe al Congreso en este proceso de formación de alianzas? Cuando hablamos de alianzas entre países, ¿no es cierto?, cuando hablamos de alianzas que exceden las fronteras, alianzas económicas, ¿no?, internacionales, o alianzas, digamos, para la acción democrática internacionales, la responsabilidad no suele estar tanto en manos del Congreso, sino más bien del Ejecutivo, ¿no es cierto?, y diversas oficinas dependientes del Ejecutivo, de la Presidencia. Entonces, digamos, por un lado está eso, ¿no es cierto?, y al Congreso le compete después ratificar, ¿no?, o dar su apoyo a todas las medidas que se hayan avanzado desde la Presidencia. En ese sentido, yo veo, digamos, a la gestión actual, la gestión de gobierno actual activa, ¿no es cierto?, en este área, digamos, con preocupación por establecer, digamos, desarrollo sustentable y varias medidas que ha tomado este gobierno en esa línea, ¿no es cierto?, ahí, digamos, si algo, yo me preocuparía por el apoyo que le pueda dar, que es necesario de todas formas, ¿no es cierto?, que se lo dé el Congreso que con su conformación actual podría, y además, en un contexto de crisis económica, podría ser reticente, ¿no es cierto?, a prestar apoyos amplios al menos. Ahora, pasando a otro tema, dado el actual sistema político-presidencialista, ¿cómo hacer que las políticas y tomas de decisiones sean más coherentes con las necesidades y sobre todo con las expectativas de la ciudadanía? Uno podría pensar que el sistema presidencialista que hoy tenemos, que rige, digamos, con los lineamientos de la Constitución de 1980, es un, digamos, un presidencialismo que al menos cuenta con los lineamientos o las atribuciones amplias como para ser proactivo, ¿no es cierto?, en esta, en este trabajo. la principal traba, sí, que ofrece este entramado institucional que tenemos está dada, digamos, más que por la institucionalidad misma, está dada por la configuración de fuerzas de este momento, ¿no es cierto?, entonces, allí donde el ejecutivo, la presidencia, el presidente, en este caso, tome iniciativas, no hay trabas en principio para que lo haga, ¿no es cierto?, la traba que se podría presentar es más bien que no consiga los acuerdos necesarios, pero este sistema presidencial, digamos, allí donde, porque, digamos, el sistema presidencial de Chile, la dificultad que enfrenta es justamente que el Congreso no puede tomar iniciativas, pero en este área, digamos, que es un área de iniciativa presidencial, se podría avanzar, salvo porque el Congreso podría justamente por esta preocupación ante la crisis, ante el desarrollo económico, digamos, que se busca para reactivar la economía en una situación de crisis como la que vive Chile y vive el mundo en este momento, el Congreso este, digamos, con una mayoría de inclinación de derecha, ¿no?, podría, podría, digamos, no dar los apoyos necesarios. América Latina y el Caribe es una región de grandes contrastes donde hombres y mujeres luchan cada día por agenciar sus vidas en condiciones de inmensa desigualdad. Unos pocos consiguen educarse y prosperar, pero la mayoría recibe una educación de mala calidad que luego hace difícil tener un trabajo productivo y una vida digna y amable. Uno de los grandes desafíos para la consolidación de la democracia en Chile y América Latina ha sido la falta de políticas sociales, que de acuerdo a lo que tú planteas en un escenario de crisis sería aún más difícil poder ponerlas en tabla. ¿Qué crees que sea necesario para revertir esta situación a futuro? Así como quedó clarísimo, ¿no es cierto?, después del estallido que hay una serie de demandas de política social, ¿no es cierto?, por parte de la ciudadanía, necesidades muy claras y planteadas con mucha fuerza por la ciudadanía. Creo que la situación actual que enfrenta el gobierno para poder sacar adelante su agenda en política social es bastante complicada o limitada, ¿no es cierto?, el gobierno actual viene saliendo de un fracaso, ¿no?, que no es fracaso del gobierno, pero que ha sido interpretado como fracaso del gobierno y que entonces lo dejó debilitado, ¿no es cierto?, para encarar su agenda al tiempo que además se vive una situación de crisis económica que hace que, digamos, los ajustes fiscales que son necesarios para poder avanzar, digamos, en políticas públicas que requieren mayor gasto también sean difíciles de abordar, ¿no es cierto?, o sea, pensar en cambiar la estructura tributaria en un momento de crisis económica y con, digamos, la derecha en contra teniendo mayoría en el Congreso, creo que ciertamente no presenta, digamos, un escenario favorable, ¿no es cierto?, para encarar esas reformas. Ahora bien, yo creo que también de la mano de esto hay una conciencia muy clara por parte de la derecha, ¿no?, o sea, de los partidos de centro-derecha, ¿no es cierto?, de que la agenda de reformas sociales igual es necesaria. Lo que pasa es que ahí la pregunta es cuál es la brecha entre la agenda del gobierno, ¿no es cierto?, las demandas que se plantearon en el estallido y la situación que estaría dispuesta a habilitar, ¿no?, con su apoyo la derecha que hoy tiene mayoría en el Congreso, ¿no? Ahí, hay, necesidad de establecer acuerdos, ¿no es cierto?, de acercar posiciones y ciertamente yo pienso que lo que va a haber es un, ¿cómo decirlo?, como una moderación, ¿sí?, si se quiere, de las propuestas que traía en carpeta el gobierno, ¿no es cierto?, donde se van a tener que dejar de lado algunas propuestas y abordar otras, digamos, sobre las que sí se pueda generar un acuerdo más amplio del cual participe la derecha, ¿no?, porque de lo contrario no se va a poder avanzar. Y si esto lo extrapolamos a nivel latinoamericano, ¿qué se requiere para avanzar más en políticas sociales? ¿Se podría hacer un diagnóstico regional o siempre hay que estar mirándolo caso a caso según cada país? No existen recetas amplias, ¿no es cierto?, que uno pudiera aplicar a toda la región porque las decisiones de políticas públicas tienen mucho que ver con política doméstica, ¿no es cierto?, y lo que se consigue avanzar en cada caso en términos de acuerdos políticos. Además, tiene que ver con distintas formas de hacer política y de implementar políticas públicas en los países, ¿no es cierto?, Chile en ese sentido tiene, digamos, por la lógica misma de contar con un Estado subsidiario, ¿no es cierto?, cuenta con una serie de improntas que le vienen dadas, ¿no es cierto?, donde algunas políticas que son de carácter universal y con financiamiento público fuerte terminan siendo descartadas por completo, ¿no es cierto?, y en general se avanza más bien con esquemas mixtos, ¿no es cierto?, donde por ejemplo el sistema de salud o la responsabilidad del sistema de salud es entregada en partes, digamos, en parte al Estado, pero también en parte al sector privado, ¿no es cierto?, y esto en otros países, digamos, no es a priori una traba, entonces realmente pensar en recetas que pudieran entregarse a la región me cuesta, lo que en todo caso y sí, digamos, es una condición sine qua non, es que haya voluntad política, ¿no es cierto?, con esto, digamos, es condición necesaria, pero al mismo tiempo no es suficiente, porque, digamos, ni la mejor de las voluntades políticas alcanza cuando los recursos escasean, y este ha sido uno de los problemas de América Latina. ahora, digamos, arriesgándome a extenderme demasiado con esta respuesta, pero también me parece importante señalar, América Latina es la región, el continente más desigual, ¿no es cierto?, del mundo. Esta desigualdad tiene que ver con situaciones de base de la economía, pero también tiene que ver con esquemas tributarios, ¿no es cierto?, la igualación económica se consigue mediante sistemas de redistribución y los sistemas de redistribución son tributarios, son impositivos, ¿no es cierto?, entonces una reforma impositiva tributaria como la que o estaba o está proponiendo el gobierno de Chile es, digamos, una condición necesaria para avanzar en mayores niveles de redistribución, ¿no es cierto?, que permitan equiparar un poco más, ¿no?, la brecha entre ricos y pobres. Y eso se hace por reformas, mediante reformas tributarias que habilitan reformas en políticas públicas y que habilitan, digamos, el establecimiento de sistemas de educación, de salud, etc., ¿no es cierto?, que acompañen un proceso de igualación o de acortamiento de la brecha. Entonces, digamos, como que es algo a dos puntas, ¿no?, por un lado, generar la voluntad o tener la voluntad y por otro lado, generar los recursos. la voluntad es necesaria, pero sola no alcanza si no están los recursos para emprender las reformas. Finalmente, ¿qué importancia tienen las alianzas público-privadas al momento de pensar en los grandes desafíos que enfrentamos como la superación de la pobreza, las desigualdades y lograr un mayor desarrollo sostenible? La pregunta me parece muy interesante, ¿no es cierto?, porque sin lugar a dudas está mediada por la ideología, ¿no?, y entonces es un desafío responderla de manera no sesgada. Creo que la colaboración entre público y privado es muy importante, ¿no es cierto?, en la superación de las brechas de igualdad o la superación de la desigualdad. Entiendo que, digamos, uno no le puede pedir, ¿no es cierto?, al mercado o al sector privado, ¿no es cierto?, que aborde áreas, ¿no?, de la economía que no son reivinduables, ¿no es cierto?, entonces la carga o la responsabilidad necesariamente recae sobre el Estado que puede generar incentivos adecuados ¿no es cierto?, para que las soluciones surjan mediante alguna combinación de público-privado, ¿no es cierto?, pero con la conciencia, ¿no es cierto?, de que el sector privado por su propia naturaleza y como es natural que así sea, ¿no es cierto?, sabemos que no va a abordar algunas necesidades de la ciudadanía porque el sector privado no está ahí para resolver las necesidades de la ciudadanía si esto no genera un rédito, ¿no es cierto?, entonces para sintetizar las alianzas público-privado son bien importantes y necesarias, pero tiene que haber un motor detrás de eso que es el Estado que sea mediante la generación de incentivos adecuados, sea mediante la generación de regulaciones, ¿no es cierto?, consigue empujar, ¿no es cierto?, a la sociedad hacia donde la quiere llevar, ¿no es cierto?, involucrando todo lo que se pueda al sector privado, pero también reconociendo cuáles son las áreas en las que el sector privado no puede avanzar por sí mismo. Muchas gracias Valeria por tu interesante análisis. Bueno, muchas gracias por invitarme y por generar esta entrevista tan interesante, espero que sea interesante para el público. Agenda 2030 es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Nos encontraremos pronto en una nueva edición de Agenda 2030. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!